Al caer la tarde del lunes, en medio de un accionar delictivo, resultó herido el joven Jefferson Trigos, un mototaxista quien salió de su casa en búsqueda de algo de dinero para poder llevar el sustento a su familia, pero quien se hizo pasar como pasajero, lo intimidó con un arma blanca dejándolo mal herido. Hay que salir a rebuscar algo para comer. Salió, por allá lo atracaron los ladrones, un venezolano, se le montó, lo llevaba de parrillero, lo cortó en el cuello, le quitó el moto y lo mandó al hospital. En el momento está en la UCI, no nos lo dejan ver. Jefferson Trigos al mismo tiempo es estudiante de enfermería y en la motocicleta se rebusca el dinero para salir adelante. Está haciendo un curso de enfermería, entonces él también tiene que trabajar en el motico para ganar y para él pagar el estudio. En imágenes de Cámara de Seguridad del sector del Molino, quedó registrado el paso de Trigos transportando a quien minutos después le robó su motocicleta y le ocasionó la herida. Ante esta acción delincuencial, su familia pide que las autoridades hagan justicia. Le pido a las autoridades que pongan manos, cartas en el asunto, con esos ladrones que destrozaron la vida a mi hijo. Y sabe Dios cómo que él se fue a trabajar, a hacer algo para la comida, porque en esa situación que andamos no hay nada para comer. Entonces él se fue y yo le dije, papi, no vayas. Él dijo, no mami, voy a ir a dar una vuelta, y la vuelta fue, mire lo que le pasó, le quitaron la motico y allá está en la UCI. Jefferson Trigos, la nueva víctima del accionar delictivo en Ocaña, sigue bajo observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional. ¡Gracias!